muy buenas switcheros pues sí pues sí al parecer me ha gustado mucho como quedó el vídeo anterior con lo cual he decidido volver a grabar de la misma manera vale además de que por el tema de la luz me viene muchísimo mejor grabar así no os voy a engañar pero pero qué haces aquí que quería chupar cámara no bueno pues quería chupar cámara este perro hoy el perro más malo que has comido ya bueno pues el caso es que el presidente de nintendo américa ha hecho ciertas declaraciones no en las que dice que contenido de wii u podría salir para nintendo switch ya sabemos que esto no es algo nuevo pero él dice que hay mucha gente que se lo perdió y que eran grandes juegos así que a mí me gustaría repasar y ya sabiendo que hemos tenido mario kart 8 deluxe que vamos a tener poco en tornamen de x que posibles juegos podrían traer a nintendo switch ya sea en este 2017 que dicen que aún quedan muchas cosas por saber no que quedan muchos anuncios por anunciar y ya pues de cara 2018 engrandecer todo ese catálogo que tiene nintendo switch ya están otra vez así que bueno vamos a comentar cuáles son los que podrían ser no los que yo pienso que pueden ser ya más de verdad podríamos ver un captain toad por qué no de hecho este personaje ya aparece en super mario odyssey así que más señales nintendo el donkey kong country tropical freeze no me lo pillé para la wii u y es un gravísimo error que cometí así que yo por lo menos yo deseo que de verdad este juego salga para nintendo switch y que le añadan pues más cosillas no para hacerlo aún mejor el pikmin 3 un juego que me parece más bien interesante no descarto ver pikmin 3 en nintendo switch pues la verdad es que pikmin me pareció una idea increíble una idea genial es verdad que a mí con el paso de las partidas pues ya me empezaba a aburrir me parecía bastante lento pero la idea en sí es buenísimo y como no como no super mario maker a ver porque si no la pantalla de la nintendo switch es táctil o sea yo lo veo clarísimo llamadme precipitado pero yo creo que saldrá un super mario maker en esta nintendo switch estoy seguro porque al ser táctil pues tiene todos los números el mario party 10 o sea cuántos de vosotros habéis jugado a mario party 1 mario party 2 mario party 3 juegos de la nintendo 64 y a partir de ahí os habéis perdido y fijaos mario party 10 para wii u para mí al menos han pasado siete mario parties o sea estoy deseando poder jugar a un mario party y espero que al menos en esta versión de nintendo switch pues también añadan algo porque ya sabéis nintendo siempre va a añadir algo a los juegos que vaya a sacar de manera re frita es decir que ya eran de wii u y los van a sacar para nintendo switch le van a añadir siempre algo a más a más para hacerlo un poquito más atractivo no y yo pues la verdad espero este juego y poderlo jugar con cuatro joy cons con cuatro amigos pues me parece algo increíblemente estupendo el mario tenis ultra smash es un juego que creo que no ha llamado demasiado la atención y la verdad es que yo en el mario tenis de la nintendo 64 creo que es el juego al que más he viciado de toda esa consola o sea yo creo que es el que más iniciado con mi hermano unos vicios iba a decir toda la tarde pero es que nos tirábamos toda la noche también jugando era algo exagerado con este juego y además jugar cuatro personas ya era súper divertido o sea pues no sé no sé qué va a pasar con la saga esta de tenis no sé qué puede pasar aquí en nintendo switch todo vale porque no porque no el star fox pero no un juego que yo creo que si ya de por sí se comenta que wii u no fue un gran éxito fue fue hombre a ver nintendo no perdió dinero pero nintendo switch está arrasando vale y este juego seguramente no arrasó en wii u se lo compraría a la gente que le gustaba star fox pero más allá de eso pues quizás no y esta es una muy buena oportunidad para este juego además de que te ponen un star fox 1 y un star fox 2 en la super nintendo mini y un metro y no bueno ya sabéis lo que pienso no este juego es que va a salir seguro sí o sí seguro en nintendo switch pero seguro aseguradísimo y lo comentaba un juego que yo creo que en wii u fue una auténtica pasada que es el que es el yoshi wall y wall este vale y este no creo que salga por dos razones la primera porque esto iba con el táctil vale con el lapicito y con el dedo no sería lo mismo y la segunda porque ya están desarrollando un yoshi para nintendo switch así que en principio lo descarto completamente bueno quería hacer un descarte también no aparte de mis predicciones pues también digo que este ni de coña va a salir y por qué no por qué no llevar más celdas a nintendo switch no otra vez twilight princess en hd volver a adaptarlo para la nintendo switch por qué no por qué no readaptar el wind waker a hd más celda en nintendo switch toda la gente que no lo haya jugado ni en gamecube ni en wii ni en wii u lo podrían volver a jugar en su nintendo switch donde quisieran como quisiera porque no y qué pasa con el mío super mario bros qué está pasando es decir un auténtico juegazo para cuatro personas y ahora que los mandos con los joy con corren que vuelan que hay más mandos que nunca dónde está este juego o sea qué está pasando están haciendo uno nuevo o van a readaptar el que ya teníamos no lo espero con muchas pero con muchas ganas porque esto sí que promete de verdad yo me lo imagino ya jugando en modo portátil pasando todos los joy con con mis colegas y es que esto puede ser una auténtica locura así que lo espero ya sea remake ya sea deluxe o sea uno nuevo no pero este juego no puede faltar en nintendo switch ni de coña y bueno ya para terminar y para que nadie me corte el cuello vale voy a comentar el juego que todo 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 el mundo está esperando super smash bros sí for switch no a ver qué es lo que ocurre yo digo que van a sacar el mismo juego con más contenidos no espero que saquen algún tipo de tipo de torneos como lo están haciendo en arms pues que sea así con un lobby y tal eso sería increíble mejoraría muchísimo el juego y la verdad es que le daría un poquito de vidilla que era lo que le faltaba y añadirían todos los personajes que se han ido saliendo para la wii ue como dlc pues los añadirían ya todos de entrada yo creo que ésta sería la clave del éxito total de super smash bros por switch y nada más hasta aquí el vídeo de hoy recordad todas aquellas personas que aún nos hayáis podido hacer con la nintendo switch pues no hay stock suficiente y vais a la tienda y os dicen que no tienen tranquilos que yo os traigo la solución vale tenéis que esperaros a la fecha en la que vaya a salir splatoon 2 y en aquel entonces amigos míos tendréis stock de nintendo switch vale no me digáis no me preguntéis cómo lo sabe el switch man simplemente lo sé así que muchísimas gracias por ver este vídeo sobre todo espero tu like verdadero como me gustan a mí estas cosas y recordar siempre que no escucho que lo digáis que lo más importante es que el vicio continúe y y y y y y y y y ¡Suscríbete!